Bueno y en consonancia con esta misma información, hablemos ahora de cómo se vive esta realidad en Irán particularmente. Porque las personas continúan con su cotidianidad como si nada sucediera, los cafés están llenos, siguen realizando las actividades y las obligaciones diarias cotidianas. Y esto también, por supuesto, habla de la tensión que se vive tácitamente en Irán, más allá de no tener medidas gubernamentales al respecto que restrinjan algunas actividades. Tenemos la siguiente nota para compartir con ustedes sobre cómo se vive la tensión bélica en esta parte del enfrentamiento. Les mostrábamos antes Israel, ahora vamos a ver cómo se vive en Irán. En las calles de Terán nadie diría que el país intercambia golpes con Israel. La vida prosigue con aparente normalidad, con grandes atascos y cafés llenos, en una mezcla de indiferencia y cierta preocupación porque la crisis vaya a más. En la ruidosa avenida Nelson Mandela del norte de Terán se escuchan los gritos de los niños de un colegio cercano y la gente anda deprisa por las calles, aparentemente ocupados y ajenos a la posible represaria israelí al ataque iraní del sábado. El ataque del fin de semana con cientos de misiles y drones fue una respuesta al bombardeo del consulado iraní del 1 de abril, del que Terán responsabilizó a Tel Aviv y en el que murieron siete miembros de la Guardia Revolucionaria. El sentir general es de aparente indiferencia, aunque si se rebusca aparecen inquietudes ante la situación. Muchos piensan que Israel va a responder y que se escalará el conflicto terminando en una guerra total. Hay a quien le agobia la difícil situación económica del país, con una inflación del 40% y un real en continua depreciación. Otras personas entrevistadas por EFE consideran que Irán hizo bien en responder al bombardeo del consulado, incluso las que se declaran en contra de la República Islámica. Esa preocupación a una respuesta israelí parece estar también en la mente de las autoridades iraníes que en los últimos días han multiplicado las advertencias.